...que es una recompensa económica que no vendrá mal, pues os vamos a dar un diploma que os he pedido. Gracias. Lo he hecho, poniendo carteles en el instituto y también por redes sociales. Sí, la verdad es que el año que viene voy a repetir, ya sería mi tercer año, porque es una experiencia que me encanta. Tomar las relaciones, informar a la gente, estar en contacto con ella, me encanta. Pues porque, no sé, quería saber más cosas sobre actividades y poder informar a mi instituto. No, me lo dijo un compañero, me dijo que estaría bien y todo eso, entonces me dijeron que solamente tendríamos que informar y me pareció bien y me presenté.